¿Qué es la Ciencia de la Literatura? Lo que hay puntualmente fue, durante la Vuelta a la Democracia en el Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo, entre 1984 y 1993, la emergencia de una serie de puestas en escena del cuerpo vinculadas a la poesía. Puntualmente, las permas y poéticas de Batato Vareda, de Roberto Chabarren, de Marosa Di Giorgio y de Metterio Cerro. Puntualmente, la muerte. Voy a morir. Voy a suicidar. Voy a morir con una granja. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Y esas acciones, digamos, que aparecían durante los 80, tenían como un valor político interesante, digamos. Entonces, se reunían varias cosas. Opciones que tenían que ver con la voz, opciones que tenían que ver con el teatro, opciones que tenían que ver con la vanguardia, con las acciones de las vanguardias históricas. Voy a morir. 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 ¡Gracias!